A continuación vamos a hablar del giro inesperado en la situación de Dembélé en el FC Barcelona, de la renovación de Sergi Roberto, del posible fichaje de Lisandro Martínez y de una noticia sobre Mbappé y el Barcelona que te va a sorprender. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia. Vamos a hablar del fichaje frustrado de Kylian Mbappé por el Barcelona. Kylian Mbappé es uno de los nombres del momento, como pasó el año pasado en el Camp Nou ante el FC Barcelona con un hat-trick y recital ante el conjunto catalán. El francés está siendo clave en los octavos de final de la Champions League para el PSG, esta vez contra el Real Madrid. Donatello fue decisivo en el choque de ida y se ha posicionado como el gran protagonista de la eliminatoria. En medio de todo esto, el atacante francés está en pleno proceso para decidir su futuro. Puede extender su contrato con el PSG por uno o dos años y convertirse en el jugador mejor pagado del mundo por delante de Messi o Neymar Jr. O cumplir su sueño de la infancia de jugar con un Real Madrid que está a la espera de su decisión final para concretar el traspaso como agente libre. Lo cierto es que en medio de todo el culebrón sobre el futuro de Mbappé, se han descubierto detalles con respecto a lo que pudo haber sido la carrera del atacante unos años atrás, cuando en 2017 seguía en el Mónaco y tenía un sinfín de ofertas sobre la mesa, incluidas las del PSG, Real Madrid y un FC Barcelona que llegó a tantear su traspaso en esa oportunidad. Sport ha recordado ahora el motivo por el que en ese momento se frustró el traspaso de Mbappé al Camp Nou. El padre de Kylian, Wilfred Mbappé, lo comentó en 2017. Yo soy del Barça, pero mi hijo Kylian es del Madrid. Si va al Barça ahora, nunca podrá acabar jugando en el Madrid. Si va a otro club, siempre podrá acabar yendo al Madrid. Los caminos del Real Madrid y Kylian Mbappé parecen estar destinados a cruzarse. El atacante del PSG está en sus últimos seis meses de contrato y, aunque tomará la decisión final sobre su futuro, cuando finalice la temporada, apunta a cambiar de aires, con la Casa Blanca esperando pacientemente para hacerse con sus servicios después de, mínimo, cinco años soñando con su fichaje. El Madrid concretará, salvo sorpresa, un fichaje que viene persiguiendo desde 2017, cuando el francés precisamente fichó con el Paris Saint-Germain. En el verano pasado, los madridistas llegaron a ofrecer hasta 200 millones de euros por el jugador, pero después París o Catar se negaron rotundamente, a pesar de que este año saldrá sin dejar un euro en las arcas del club. Por tanto, así es la historia de Mbappé y el Barcelona. Vamos a hablar ahora de un compatriota suyo de Dembélé, y es que su situación ha cambiado con la nueva oportunidad que le ha dado Xavi Hernández. El 20 de enero, hace precisamente un mes, Mateo Alemán y confirmaba que Ousmane Dembélé no iba a renovar su contrato con el FC Barcelona y que, por ende, debía abandonar el Camp Nou. Ese día, además, se comunicaba que el extremo francés no iba a volver a jugar con el conjunto azulgrana. No obstante, Xavi Hernández le ha perdonado y contra el Valencia ha recuperado la titularidad. Era algo que había avisado el de Terraza en rueda de prensa y, finalmente, se ha confirmado. Podría ser sí y si no mañana, el jueves, es uno más del equipo y cuando lo crea oportuno le vamos a utilizar cuando ha jugado lo ha hecho implicado. Nos va a ayudar mucho, comentó en ese momento. Xavi quiere que el caso de Mbélé quede zanjado definitivamente y que el de Vernon sea considerado como lo que es, un jugador más de la plantilla. El entrenador Hegaren se había insistido en ello en varias oportunidades, recordando que iba a jugar cuando lo considerara pertinente. Había sumado minutos en los últimos partidos, 18 ante el Espanyol y 25 contra el Napoli en el Camp Nou. Pero en la tercera oportunidad le otorgó el cartel de titular. Xavi dejó a Dama Traoré en el banquillo y optó por el francés para el extremo derecho. Dembélé no ha decepcionado, aunque sí es cierto que pudo hacer más o que, en líneas generales, pudo ofrecer más dentro del terreno de juego. Su actuación estuvo marcada por la asistencia que dio en el gol de Frenkie de Jong en una gran jugada del Barça que inició Jordi Alba con un gran pase por encima de la defensa, al segundo palo donde apareció el mosquito. Se la puso de primeras a Frenkie de Jong, quien empujó sin esfuerzos para poner el 0-2 y seguir castigando al Valencia. La asistencia iluminó su participación porque no firmó algún disparo, pero sí que estuvo implicado en el juego en un Barça que mostró su versión más ofensiva y con mejor pegada, algo que falló en el partido contra el Nápoles. Dembélé, en cualquier caso, estuvo sometido a marcaje individual y le costó comenzar carreras. Las estadísticas aprueban su participación y completó un 91% de aciertos en el pase con 30 favorables de 33 intentados, que se suma a su importantísimo pase de gol. Vamos a hablar ahora de la renovación de Sergi Roberto. La renovación de Sergi Roberto, que termina contrato con el Barcelona este verano, lleva sonando para producirse desde principios de temporada, pero sigue en el cajón. Después de que Xavi dejara claro en rueda de prensa que quiere que el canterano se quede, el diario marca en forma de los que los culés han dado largas ya en varias ocasiones al jugador, que considera la Premier League su destino ideal en caso de tener que marcharse. El problema surgió cuando el polivalente zaguero no aceptó una de las propuestas que ya le han hecho desde la directiva de ahí en adelante. La misma descartó como prioridad la rúbrica del jugador y le ha transmitido que sí que habrá negociaciones, pero tan solo cuando dé forma a su oferta y le avise. No hay prisa. La situación desde el punto de vista de Sergi Roberto es espinosa, está totalmente comprometido con esta nueva etapa en la ciudad condal. Lo demostró la semana pasada cuando acudió a entrenar voluntariamente aunque su entrenador le diera el día libre a toda la plantilla. Además, no ha mostrado el más mínimo atisbo de queja tras ir viéndose en un segundo plano. Ya se ha filtrado que teme que el Barcelona, en realidad, no desee renovarle aunque no es probable teniendo en cuenta las palabras que Xavi verbalizó en público sobre él. Fue su compañero en el campo. Le tiene en alta estima ahora y su intención es que, aunque tarde, su firma termine uniéndole por más años a la realidad azulgrana. Y ya para acabar, vamos a hablar de las declaraciones de Lisandro Martínez. Con la idea de reforzar su saga, el Barcelona se interesó por la situación de Lisandro Martínez en el pasado mercado de invierno, pero finalmente el del Ajax se quedó en Países Bajos. Sobre su posible salida al cuadro azulgrana habló el lateral para el podcast Play Football de la cadena Ser. Reulló de la pregunta y aseguró estar centrado en la escuadra neerlandesa. Es muy lindo y satisfactorio que te vinculen con grandes clubes. Y como jugador, uno aspira a jugar en los mejores clubes y las mejores ligas, pero actualmente me debo al Ajax, dijo. También reconoció que le hace especial ilusión ir al Mundial de Qatar en 2022, donde podría estar con la selección argentina. Hizo hincapié en el buen ambiente dentro del vestuario del combinado nacional. El grupo es lo primordial. Todos tiramos hacia el mismo lado. No me veo como titular en Qatar 2022, simplemente trato de hacer lo mejor para el equipo. Desde el primer día que llegué a la selección y siempre lo voy a hacer, intento dar el máximo. Uno se prepara y el entrenador decide. Hay una competencia muy sana, apuntó. Lisandro Martínez abandonó a Argentina con solo 20 años, pero recuerda con buenas palabras sus inicios. Sebastián Becaseze es un entrenador que te mejora tanto en lo personal como en lo jugolístico. Creo que sacó lo mejor de mí cuando estuve en Defensa y Justicia. Me ayudó a ser un jugador polivalente. Me tenía en cuenta para cualquier posición porque sabía lo que podría dar. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!